Aquí se pintaron también las puertas, se pintó la caja de la luz, se pintó la caja del gas, se le compraron los vidrios pero en acrílico para que duren más porque de vidrio despegan y no los vuelven nada. Aquí también se pintó la puerta del segundo piso, se compró el vidrio. Ahorita voy a subir al segundo piso y les voy a mostrar. Beganford va cerrando todo para mostrarles desde afuera. Y vamos a subir al segundo piso, las escaleras pues están secas porque acá arriba hay una enramada a causa de que si se deja caer mucha agua aquí se estanca. Estos bultos son gravillas que mi mamá tiene acumuladas ahí para cuando toque fundir la plancha pues ya hay un poco de material acumulado. Esta es la plancha, nosotros vinimos ahora a 10 y le hicimos aseo a todo esto, limpiamos, se recogió el mugre, todo. Este es el frente, le hicimos poner estas hiladas, con eso se ve un poco diferente, ya no se ve tan abandonada esa plancha ni nada. Entonces mediante la virgen apenas podamos subir columnas y todo, va a coger más carita la casa. Aquí nos salen dos apartamentos pero pues estamos mirando a ver de qué forma los repartimos. Y este es el plástico que les decía que mi mamá había puesto en vez de teja pues es gruesito y dura un poquito más que las tejas, ¿no? Los albañiles no tienen cuidado en quitar las tejas y las parten y no duran mucho también así moviéndolas mucho tiempo. Entonces lo definimos techar en este plástico para que si se rompe, pues se rompe el plástico y ese es barato. Igual el agua no se pasa para abajo. Aquí si ve la plancha como ya mi mamá subimos, como les digo, ahora días vinimos y le hicimos aseo y todo y sacamos la basura, todo. Ahí debajo de esas tejas hay una arena que sobró, la cual pues no se pierde porque esa va para arriba también, esa va para la plancha. Acá se ve el techo como lo hicimos arreglar, donde se le pusieron las tejas plásticas. Allá se hicieron subir dos hiladas más de bloque a causa de que esa chiva que tienen ahí al otro lado me dañó todo el techo la vez pasada. También se hizo poner un alambre de púas, si alcanzan a ver el alambre ahí, que va de lado a lado con unas varillas incrustadas para que no se pase la chiva o de pronto intenten pasarse para acá. El techo aquí también se hizo arreglar todo, se hizo ajustar todo el techo. Aquí fue donde techamos de nuevo, se trajeron unas tejas, otras habían aquí, se sacaron y para arreglar se le pusieron estas dos tejas transparentes. Pues pues así la verdad se ve un poco más diferente, ¿no? Y también pues para que no de entre agua abajo. Se hizo arreglar todo el flasher. Me corro para atrás para que vean cómo se ve todo el techo arreglado, ¿no? Así se ve ya todo el techo de ese pedazo arreglado. Aquí ahora les voy a mostrar la plancha como se ve desde aquí, desde el fondo. Aquí pues habíamos programa, de pronto nos salen dos apartamentos un poco amplios. Un apartamento y un apartastudio, pero de pronto pues hasta hacemos uno solo para economizar también. Entonces vamos a ver si también ante la Virgen se puede hacer este segundo piso. Y pues como pueden ver aquí se ve todo limpiecito, se ve todo muy bien arregladito. Se ve todo bien detalladito. La plancha se ve como oscura, pero a causa de que ha cogido mojo del tiempo que ha estado sin construir y sin mover nada aquí. Esta es la enramada que protege las escaleras de que no se llenen de agua y se filtre el agua para abajo. Estos son los bultos de gravilla que como les decía mi mamá tiene aquí acumulada para la construcción. Están las columnas. Ya ahorita les voy a filmar desde abajo para que vean el frente de la casa como quedó. Se ve un poco diferente. Como les digo, estas aisladas las hizo subir mi mamá pues para que ese frente no se viera tan pelado así. Al borde de plancha. Ya ahorita les filmo desde el frente de la casa para que vean como se ve. Como pueden ver ahora está lloviendo pero las escaleras aquí están sequitas. No se humedecen ni nada. Espera un segundito voy a cortar y ahorita les filmo desde la otra. Bueno.